Ha terminado la pavimentación de 8 mil metros cuadrados de la carapeta asfáltica de los dos carriles de la avenida Pedro Ramírez Vázquez, una de las principales arterias de Zapotlán el Grande. La avenida ha sido testigo del crecimiento del municipio y conecta la ciudad con San Gabriel y Zapotiltic. Esta obra beneficiará el flujo vehicular y el crecimiento de las colonias Reforma, Volcanes y Providencia. Porque queremos que disfrutes tu ciudad, Zapotlán es grande.